¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Cine Escape. Otra vez junto a ti aquí en la pantalla de América Televisión para entretenernos, relajarnos, reírnos y enterarnos de lo último y lo mejor del cine. Ya salió el nuevo adelanto de Los Vengadores y hoy lo tenemos para ti buenísimo. Además, hicimos un viaje a Cancún, alucina, no de vacaciones, no, no, no. Fuimos a un lanzamiento exclusivo y hoy vas a enterarte de qué. Ya sabes, vienes con nosotros hasta Cancún. Además, desde Hollywood, California, Kate Beckins, el guapísimo y encantador hablando de Underworld, vampiros, hombres, lobos y todo eso que te gusta hoy en una nota exclusiva. Por supuesto, toda la información de las películas en cartelera para irnos al cine más tarde. Eso en Cine Escape. Bueno, la semana pasada fue la enésima, trigésima entrega del Oscar, la edición 84 y bueno, Cine Escape estuvo ahí, tuvimos este enlace vía satélite, todo chévere. Pero ahora vamos a ver el resumen. Me decía que por ahí no te soplaste toda la ceremonia. Vamos a ver, estuvo chévere, estuvo clásica, divertida, conmovedora y la gran triunfadora fue el artista. ¿Qué pasó en la ceremonia del Oscar? Chequea. La edición 84 de los premios Oscar será recordada por sus ganadores, algunos cuestionados, pero también por sus anécdotas, sorpresas y momentos divertidos. Con Billy Crystal por novena vez, como maestro de ceremonias, desde que Morgan Freeman abrió el show y habló de la magia del cine, vimos que el gran protagonista sería el cine. Vinculadas con los inicios de la industria, la invención de Hugo Cabaret y el artista se dividieron a estatuillas. Los primeros premios entregados a dirección de fotografía y de arte hicieron pensar que la película de Martin Scorsese iba a ser la gran ganadora, pero la gloria le estaba reservada a el artista. La propuesta muda en blanco y negro del director francés Michel Hassan Avicius que se llevó los premios mayores. En varios pasajes, la pasión por las películas se puso de manifiesto como en la revisión de grandes títulos al inicio de la gana y la nostálgica evocación de las figuras de la industria fallecidas en el último año. Pero Octavia Spencer fue tal vez la que más emoción demostró al agradecer su premio como mejor actriz de reparto por Historias Cruzadas. Mención aparte, merecen las coreografías imposibles y acrobacias del Circo del Sol que incluyeron a diversos artistas volando sobre las butajas, lo que terminó de redondear el concepto. En otros momentos resaltantes, antes de anunciar al ganador en Mejor Maquillaje, Cameron Díaz y Jennifer Lopez aparecieron de espaldas comparando sus derrieres ante las cámaras. Muy elegante, sensual y mostrando osadamente un vestido de corte muy alto en su pierna derecha, Angelina Jolie presentó el premio al Mejor Guión y sorprendió con un look que resaltó su delgadez, a diferencia de Mila Jovovich, quien dejó a más de uno con la boca abierta al lucir un ceñido vestido plateado del diseñador Elie Saab. Entre las situaciones más hilarantes tuvimos a Zach Galifianakis y Will Ferrell presentando el premio a la Mejor Canción Original. Además, Robert Downey Jr. y Gwyneth Paltrow fingieron la realización de un documental en la entrega mientras presentaban al Mejor Documental. Y los Oscars a los cortos y documentales fueron presentados muy alcoholizadamente por Melissa McCartney y Ross Byrne. Esta entrega portó un nuevo récord con Christopher Plummer, quien recibió el Oscar al Mejor Actor de Reparto por su trabajo en Beginners a los 82 años, convirtiéndose en el intérprete más longevo merecedor de la distinción. Como dato curioso, Mary Streep, la intérprete más nominada de la historia, volvió a ganar como Mejor Actriz tras una sequía de casi 30 años, y Woody Allen brilló por su ausencia cuando ganó el premio al Mejor Guión Original por Media Noche en París. Así vivimos una nueva cita con la industria de Hollywood, llena del glamour de sus estrellas y con la que siempre habrá coincidencias y desavenencias por las decisiones de la academia. Pero todos coincidimos en algo, el amor por la magia del cine. A mí me gustó mucho la ceremonia porque tenía esta onda como retro, vintage, súper clásica, Billy Crystal, un capo, y además el espíritu de la ceremonia este año fue fomentar la afición de seguir yendo al cine, no solamente ver películas en general, que es chévere, sino salir de tu casa, meterte en un cine, dejarte llevar por la magia, la oscuridad, la atmósfera, la canchita, toda esa onda chévere, por eso muchos actores salían comentando cuál era su feeling, cuáles eran sus emociones a la hora de ver una película, y ese es el espíritu de Cinescape también. Fomentar la afición, que nunca se pierda la afición de ir al cine, un éxito. Bueno, ¿qué tengo acá? Mi cámara Lumix de Panasonic. Este es el modelo todoterreno, cámara achoradaza TS3. Hay distintos colores, tiene el chasis reforzado, tiene altímetro, barómetro, brújula, GPS, videos en... mira, aprietas este botón, videos en Full HD. Es una camaraza, y además es todoterreno, o sea que lo apuesta... No sé, no sé, ¿esta era tu cámara chato? No se malogra nada, sigue funcionando perfecto, y hace poco la probé en terreno. Nos fuimos a Cancún, sí, nos fuimos a meterle en el agua, la tierra, la arena. Es una cámara recontra chorada, y a continuación viene la prueba, viajando por el mundo con Lumix. Probamos la TS3 a continuación, vamos a ver. Hemos llegado hasta la ciudad de Cancún, México. De vacaciones, de luna de miel, estamos gileando entre todo... No es así, no, 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 estamos mirando, jean, cero ropa de baño, hay el agua ahí. Hemos venido a trabajar porque se está lanzando la nueva línea Lumix de Panasonic. Y por eso Panasonic ha juntado a toda la prensa más importante de Latinoamérica, aquí en Cancún, para ver estas nuevas cámaras que a continuación, sin escape, te muestra. Ahí te va. Bueno, Lumix siempre presenta una cámara como la cámara viajera. Te la hemos mostrado muchas veces en el programa, y ahora está más achorada de más power que nunca. Han mejorado el zoom a 20x en zoom óptico, y zoom inteligente digital 40. O sea que puedes hacer unos primeros planos impresionantes con estabilizador de imagen, con buena calidad óptica, mira, lente leica, auto retoque. Y hay dos versiones, tienes la ZS20 y la ZS7. Que tiene 10x de zoom, que es un montón, súper delgada. Para toda la gente que le gusta viajar, hay dos opciones recomendadas por Lumix. Acuérdate del modelo ZS7 y ZS20. Señor, ¿qué se llama? ¿Cómo estás, Bruno? Castellano. Castellano, está bien, vamos a intentar. ¿Qué tan importante es la parte sur de Latinoamérica para Panasonic? Ah, es muy importante porque el país está creciendo, ¿no? Entonces por eso la demanda en sí está creciendo. Y ahora mientras que Estados Unidos, Europa, ahora está un poco problema en crisis de economía. Entonces, pero Sudamérica está creciendo la economía y tenemos muy buena demanda. Entonces yo tengo muy buena oportunidad para que Panasonic podamos crecer más. Yo sé que en Perú específicamente Lumix es una de las marcas más populares con una curva ascendente impresionante. Sí, muchas gracias por su apoyo de Bruno. Bueno, prácticamente ya queremos ser número uno en el mercado, en Lumix. Falta poquito, ¿eh? Falta poquito, pero yo creo que este año podemos lograr. ¿Y ahora qué tecnología nueva van a presentar aquí en Cancún? Vamos a presentar amplia gama de productos, ¿no? Desde tipo compacto hacia como tipo high zoom. También línea G, ¿no? Es una cámara sistema, pero también muy, muy compacta y tiene muy buena tecnología. Pero dejémonos de tanta explicación y ahora pasemos a las pruebas en campo abierto. Y para ello nuestro equipo visitó la Riviera Maya, donde encontramos diversos parques temáticos ecológicos, ubicados a 75 kilómetros al sur de Cancún, México. ¿Tú sabes cómo sabes si una tortuga es hembra o macho? La haces cosquillas. Si se pone contenta es hembra y si se pone contenta es macho. Esa es la mejor manera. Este parque ecológico posee 80 hectáreas, en las que se han desarrollado actividades ecoturísticas y culturales. Además, se han estructurado programas de conservación de la flora y fauna de la región, en especial de la tortuga marina, especie en peligro de extinción. Bueno, ¿se acuerdan que nos fuimos a Galápagos y vimos las tortugas gigantes? Bueno, ahora tenemos la oportunidad de estar con una tortuga marina y ahora la vamos a liberar al mar. Acá está chévere. Bueno, acá está nuestra tortuguita, 18 meses. Y bueno, lo chévere es que este programa que han iniciado, con un sentido ecológico, ya está rindiendo sus frutos, porque muchas de estas tortugas que nacieron y que estuvieron en cautiverio y después soltadas, ya han crecido y han vuelto a poner sus huevos, o sea, que la cadena se ha recuperado, ¿no? Así que estamos acá. No tiene nombre todavía, hay que pensar un nombre, Chiqui. ¿Cómo lo ponemos? ¿Tec el nombre? ¡Tec! La tortuga, ¡Tec! Ahorita va a regresar al mar y va a ser totalmente libre y va a ser un éxito. Y gracias Panasonic por permitirnos esta gran experiencia que va a ser inolvidable. Y nada, pues está. ¿Cómo se llama? Se llama Chiqui. La tortuga, Chiqui. Free Willy. Y bueno, siguiendo con la gran preocupación ecológica que tiene Panasonic, ha habido una donación de parte de la empresa también para que sigan manteniendo este tipo de actividades ecológicas aquí en México y se pueda salvar la fauna de estas tortugas que merecen, pues, una vida en el mar abierto y no en cautiverio. Así que, un éxito. Por estos días, estos parques se han convertido en el atractivo turístico más visitado de la Riviera Maya, ya que además de poseer hermosos paisajes, ofrece al ser humano la posibilidad de estar en contacto directo con la naturaleza. Muy bien, siguen nuestras actividades aquí probando nuestras cámaras Lumix. Y ahora tengo esta belleza de cámara de acá, que es mi TS4. Es la todoterreno, achorada, aguanta, golpes, caída, nieve, polvo, agua. Por eso, ahora vamos a meternos acá al agua y vamos a nadar con delfines para probar qué tal es la resistencia en el agua de esta, mi nueva cámara Lumix. ¿Lo vemos aquí si les cambia? Sigo. Bueno, ya estamos en el agua, así que estamos a punto de nadar con los delfines a hacer un éxito. Y como tengo mi cámara acuática, normal, mira, no le pasa nada, voy a poder tomar fotos. Tenemos otra cámara que está filmando allá, otra Lumix. Muestra por fuera de nuestro camarógrafo geriátrico. Ahí está. Y yo tengo mi camarita acá también. Así que nada, pues no te pierdes esta nota súper divertida. Estamos en Cancún y vamos a nadar con delfines. Gracias, Lumix. Bueno, espectacular, una experiencia inolvidable. Ha sido muy mágico estar con estos delfines, increíble. Y esa es la posibilidad, es que te va a tener una cámara acuática, ¿has visto? Que no estás con el miedo de que se vaya a mojar, se vaya a golpear, se vaya a caer. Hemos tomado unas fotazos arriba y abajo del agua. Y hay más, ¿ah? Hay más experiencias bajo el agua. Así que no se despeguen porque ahora vamos a ver mantarrayas. ¿Vamos? Bueno, la próxima semana continuamos con los delfines. Nos pusimos una escafandra así de buzo. Nos metimos bajo el agua a tomar fotos increíbles buenazas. Eso es nuestra segunda parte de ese Cancún. Y además, en estos 12 años hemos tenido experiencias increíbles viajando por el mundo. Pero liberar a una tortuga marina fue lo máximo. De verdad que nos dio mucho gusto. La tortuguita le pusimos chiqui de nombre. Y ahora nada libre por las profundidades del mar. Lo máximo. Una tortuga marina, hermosa. Y lo compartimos contigo acá en Cinescape. La próxima semana más. No te lo pierdas. Y ahora, tú no te despegues de América porque vamos a hacer una pausa comercial. No cambies de canal. Que esto es Cinescape, como siempre en América. Esto es Hollywood California y estamos nuevamente guapísimas.